El apoyo económico a favor de los ex trabajadores de la hoy extinta Asimismo, firmamos con organizaciones de taxistas un convenio que se tradujo en un conjunto de acuerdos de jefatura de gobierno y de diversas secretarías Para otorgar descuentos, apagos fiscales, facilidades de emplacamiento y reemplacamiento Apoyos también con medidas afirmativas para quienes tengan instrumentación de infraestructuras ecológicas, de género y de inclusión para personas con discapacidad Y también para difundir la aplicación Mi Taxi, que es con la que apoyamos a los taxistas Para que no estén en una desventajosa competencia desleal con otras aplicaciones transnacionales Firmamos y publicamos un acuerdo con organizaciones de motociclistas Que implica sancionar con remisión al depósito, o sea, al corralón Aquellas motocicletas que transporten a menores de 12 años Que transporten a más de dos pasajeros Que transporten a pasajeros sin casco Y que se conduzcan sin placas Reitero 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 el llamado a los motociclistas a cumplir con las nuevas disposiciones Son por seguridad de las personas en todos los sentidos Habrá operativos para remitir las motocicletas que no cumplan al corralón Mejor, amigos motociclistas, prevengan No estamos en contra de ninguna forma de movilidad Pero sí queremos seguridad para empezar, para los motociclistas y para todas las personas También quiero informar que hoy publicamos el acuerdo de la Jefatura de Gobierno Por el cual se crea la Comisión Interdependencial de la Administración Pública de la Ciudad de México Encargada de emitir los lineamientos de operación para el registro, validación, dictaminación y pago Del apoyo económico a favor de los ex trabajadores de la hoy extinta Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 Les vamos a apoyar económicamente a los trabajadores de la Ruta 100 Y nos va a apoyar el Gobierno Federal Cabe señalar aquí que este tema lo comenté con el Presidente de la República El Licenciado Andrés Manuel López Obrador Y nos dijo que nos va a apoyar con la mitad de los recursos La mitad lo pone el Gobierno Federal La mitad lo pone el Gobierno Local Para ayudar a los ex trabajadores de Ruta 100 El Licenciado Andrés Manuel López Obrador